Alaia, Euskaldún y musulmana Buscando Curro ¿Qué pensaría la clientela? ¿Igual dejan de venir? Violencia Machista Parece mentira Alaia Hay mogollón de asesinatos machistas Yo sigo pasando miedo cuando de noche voy sola Y solo cuentan los casos de parejas y exparejas Imagínate si no hubiera ley contra la violencia de género Ayer un tío me preguntó que a ver si en Arabia me habían cortado el clítoris Joder tía, que soy de Marrakech Para estos, Arabia y Marrocos es lo mismo Luego van a Nueva York, les preguntan si son mexicanos y se mosquean Unos con la religión, otros con la política ¡Son unos bachitrón! Queda mucho por hacer, tanto aquí como en los países musulmanos Y que somos muchas, pero... El mundo necesita más feministas Y los tíos también, a currar Terrorismo Pero, pero, Alaia, no me digas, esto da miedo Pues claro, yo también tengo miedo Pero de los terroristas, no de las personas musulmanas Pero matan en nombre de Alá Pues mira, no, estos terroristas utilizan la religión para su rollo político Y si extiendes la sospecha a toda la gente musulmana, nos estás criminalizando Tampoco es eso, Alaia Anda que no, pues bueno te pusiste tú cuando los guardias civiles nos tuvieron dos horas en un control por ser vascos ¿Qué diferencia hay? ¿Tú también te crees todos los rumores?